Hola, soy Jeed y soy un humano. Hoy voy a explicar sobre el ser humano, la personalidad y la felicidad. En el texto de la IPA, aprendimos que las emociones permanecen en tu mente más tiempo que los recuerdos. Por eso, es importante tener una vida llena de emociones positivas. Yo pienso que la felicidad es más que una emoción. Es diferente en tu cerebro y puedes sentirlo en tu corazón. En el texto, las cuatro fórmulas científicas de la felicidad, dice que algunos elementos de la felicidad y el bienestar son las características personales, como el optimismo, la flexibilidad y la extroversión. El autor elaborado con su idea de la felicidad, diciendo que la ambición, la autoestima, las expectativas y las relaciones profundas son claves para la felicidad. La personalidad tiene un gran efecto en la felicidad. Tu enfoque hacia el mundo elige si serás feliz. Para ser feliz y tener una buena personalidad, te recomiendo reflexionar sobre lo que te hace feliz y empezar por eso.